Siete cuarenta y nueve en la mañana vamos a ir a la ciudad de Bogotá porque ya está listo, está preparado el informe diario sobre las noticias más importantes en la capital o en Colombia mejor, ¿no? Porque no son noticias solamente de Bogotá, son noticias del orden nacional y que ya nuestros compañeros de RPTV, RPTV Noticias están listos y también escuchándonos lógicamente también ellos a través de www.lloroestereo.com Aquí está el informe, buenos días En otras noticias a punta de patadas y sacrificio, un joven bogotano representará al país en el Mundial de Tecondo, Liz Castrillón nos tiene los detalles Erly Lancheros, una joven promesa del deporte que le ha dado fuertes patadas a las difíciles condiciones económicas, hoy a sus 15 años gracias a su talento y a un empujón por parte de la gobernación de Cundinamarca, podrá cumplir su sueño de ir a competir y representar a Colombia en el Mundial de Tecondo Juvenil en Túnez Siento que siempre he estado preparado para cosas grandes, entonces esto lo veo como algo más para crecer, me siento muy seguro de mí mismo, es como algo que me tiene con mucha expectativa y no con tanto nervio ni miedo Este Mundial que se realizará del 9 al 13 de abril es el sueño no solo de Erly, sino también para este país Era el panorama nacional de la agencia de noticias RPTV, no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales, soy Jair Díaz, les mando a todos ustedes un fuerte abrazo, que tengan un feliz día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!